Iván Cepeda es elegido como nuevo presidente de la Comisión de Paz y Postconflicto del Senado. Como vicepresidente de esta sección fue designado Ariel Ávila, de la Alianza Verde. Este martes 2 de agosto, en plenaria del Senado, fue aprobada la resolución que da origen a la Comisión de Paz y Postconflicto, que estará integrada por 38 senadores. También se realizó la votación para elegir tanto al presidente, vicepresidente y la mesa directiva de la comisión. El senador Cepeda ha sido no solo uno de los grandes defensores de antiguos procesos de paz, también el promotor de la denominada Paz Total. Por esto, desde la célula accidental del legislativo, el congresista hará todo lo necesario para destrabar el proceso de paz con el ELN y un posible sometimiento del Clan del Golfo. Nos honra esa designación y nos compromete a trabajar para hacer realidad la paz total. Señaló Cepeda en su cuenta de Twitter, el trino que acompañó con la respectiva resolución. Con el concepto de paz total, el nuevo gobierno pretende ponerle fin a todas las expresiones de violencia en el país. Su papel como líder de la comisión también pasará por esforzarse para que no mueran más líderes sociales, más defensoras y defensores de derechos humanos, excombatientes o también agentes de la fuerza pública. En mi condición de presidente de la Comisión de Paz del Senado, dirigiré visitas periódicas a los municipios donde existen los más altos índices de violencia, de asesinatos de líderes sociales y de firmantes de la paz. Otro asunto que tiene dentro de las tareas a ejecutar es la vigilancia a la implementación de los acuerdos de paz firmados con la extinta guerrilla de las FARC. Tras su designación como presidente de la Comisión de Paz, Cepeda afirmó que su tarea será promover que cuanto antes se produzcan procesos de diálogo y de negociación. Además de Cepeda y Avila, la comisión estará compuesta, entre otros, por Roy Barreras, Gustavo Bolívar, Aida Avella, María José Pizarro, Humberto de la Calle, Julián Gallo, Sandra Ramírez, Pablo Catatumbo, todos ellos pertenecen a la bancada de gobierno.